Se llevó a cabo el primer encuentro de comerciantes de Tecate, en el que estuvieron presentes alrededor de 100 vendedores tanto fijos como ambulantes, así como el presidente municipal Edgar Darío Benítez Ruiz, quien les dio a conocer que es alta la posibilidad de que el mercado sobre ruedas que actualmente se instala en el boulevard Encinos, sea nuevamente reubicado en la colonia Juárez. Además, dijo, se construirá a manera de reconocimiento un arco de acero. A decir del primer edil, esta cercanía que han mantenido con la comunidad les ha permitido conocer cuáles son las principales necesidades que tienen y, sobre todo, mejorar la relación que por años se vio afectada por malas prácticas de funcionarios. En el evento fueron reconocidos comerciantes que por años han sido pilares para la economía local. Con todos los arruedas, no solamente con los arruedas, sino con todos los sectores de comerciantes. Lo mismo en el tema de los comerciantes de la línea, otros ambulantes. Hemos estado muy pendientes con todo este tipo de sectores de la sociedad. El tema es generar enlaces para poder estar pendientes de todos los sectores informales del municipio. Sabemos que había muchos abusos por parte del anterior jefe de reglamentos y la idea es sanar esas heridas que quedaron abiertas. No venimos a extorsionar o a reprimir a los pequeños comerciantes, resaltó el mandatario municipal. Venimos a trabajar con justicia y, sobre todo, a ayudar a que las familias tecatenses tengan la oportunidad de realizar su labor comercial de una manera digna. De igual forma, exhortó a quienes aún laboran de manera irregular sus negocios a acercarse al gobierno municipal para ser apoyados o bien ponerse al corriente. Seguimos en la revisión constante de negocios. Esto no se ha detenido. Digamos que si no se ha avanzado a un ritmo más acelerado es meramente por temas de capacidad operativa. Estamos, para el presupuesto 2022, pensando en incrementar nuestra capacidad operativa, quizá con la adquisición de un par de unidades y la reubicación de algunos miembros de personal de algunas áreas hacia este tipo de sectores de inspección para poder seguir en las revisiones de este tipo de comercios. Pero vamos a seguir en el tema de la revisión de negocios irregulares. Para California Medios, con información de Kenneth Rodríguez, Roberto Estrada.